Bienvenidos, 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 ¿cómo estás? Yo Fran el 911, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias, para mí es más un placer estar aquí presente Hablemos un poquito de tu música, ¿qué tiempo tienes ya en esto, ya profesionalmente hablando en cuanto a la música urbana? Profesionalmente hablando, luego de que salgo de la plataforma de Brahma Light en el 2016 Llega la ex compañía, me filma y empezamos a trabajar profesionalmente, desde el 2016 estoy trabajando profesional mi música ¿Vienen nuevas colaboraciones con algunos de los exponentes del género urbano? Sí, hay un par de colaboraciones, incluso tengo ayer, acabo la filmación, el rodaje de... Le estamos dando a la mujer de lo artita que está sonando picantísimo eso Pero muy fuerte ese tema, qué fuerte Tú compones los temas también, tienes que ver, tú escribes porque tus temas son medio fuertes a veces Medio no fuerte En realidad soy yo mismo que compongo mi música, pero me dicen que los temas son medio fuertes Es porque me enfoco en lo que se vive en realidad, en los barrios, en el gueto Y no piensas tú limpiar tus letras Sí, hay varias colaboraciones que vienen ahora en este año, con temas limpios, temas románticos, otro tipo de público Soltando el underground y el discotequeo Ok, vamos a poner ahí en pantalla las redes sociales, cómo la gente puede seguirte y conocer un poco más de ti Arroba Yofran al 911 Y por este medio quiero felicitar a Telemicro por la placa de reconocimiento de YouTube con los 100.000 suscriptores Y darle las gracias a Arisco Zapata y a todo el staff de Extremo Extremo A ti gracias por estar con nosotros ¿Por qué continuamos ahora? Seguimos con una colaboración junto a Químico Ultramega, el envidioso Bueno, a ustedes gracias, nos reencontramos el próximo lunes Dios mediante John Franklin pone el punto final de nuestro programa Buenas tardes, gracias por acompañarnos